Chisme caliente, chisme caliente, para que goce la gente. Hola mis chismasas y chismosas. Oigan, les traigo este chismecito que es el que les iba a contar ayer y ya no se los pude contar. Es de una estilista. Y les quiero agradecer a todos y cada uno de las personas más que nada. Son puras chicas. Y ya yo vi y leí todos sus comentarios. Muchas gracias a todos por unirse a esto que está pasando con mis hijas. Más que nada con ellas. Les hice llegar muchos de sus mensajes. Por ahí, por inbox, me pasaron también el número de una tanatóloga. También ya se lo hice llegar a mi hija. Ayer habló con ella. Muchas gracias, de verdad, a las que me pasaron también videítos y las que me dieron recomendaciones. También, en verdad que me ayudaron mucho. Y espero que también a mi hija le haya ayudado un poco. El día de hoy fue su cierre de su servicio social y la vi un poquito más contenta. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias de corazón. Y pues, ahora sí vamos con este chismecito. Duden mucho sobre publicar esto, pero sigo enojada y triste. Me echaron a perder mi cabello. Tanto cuidado de 3 a 4 años valió. Ya lo tenía larguísimo y súper cuidado. En un ratito me lo jodieron. Porque no hay otra palabra. Solo iba por un simple corte para tener forma y volumen. Y salí con tijerazos. Sin forma y prácticamente lasia. Está horrible. Por favor, no le confíen su cabello a personas que no se preparan. Tan fácil era decir que no saben hacer cortes en cabello rizado. Le escribí a la persona que me lo cortó y me ofreció regresar para arreglarlo. Obviamente, ni loca regreso. Solo se excusó con que no ve bien. Si no ves bien, cómprate lentes, pero no hagas esas porquerías. No recomiendo a Shalom. No puedo etiquetar a la página, pero creo que varias la recomiendan. La verdad, no sé por qué lo hacen, pero a mí me desgraciaron el cabello. Hola, oye, ya me bañé y no sé qué me hiciste. Quedó horrible mi cabello. Solo se esponja, no se hace el rizo, se ve chueco y la división de lo que me cortaste arriba se ve todo el tijerazo. Hola, de verdad. Puedes venir y lo compongo. No veo bien. Me faltó desvanecer. ¿Qué? En los grupos súper recomiendan a ese lugar. Y a varias chicas les ha quemado el cabello hasta quemaduras de segundo grado. Qué bueno que alzaste la voz para que futuras chicas que buscan un buen trabajo no le pase tu experiencia, porque muchas han sufrido lo mismo que tú. Ánimo. Gracias, de verdad. Gracias, de verdad. De hecho, fui porque los grupos la recomiendan mucho, pero lamentablemente no es así. Y bueno, pues aquí se alcanza a ver que es de Tecamachalco en el Estado de México o es en la Ciudad de México. Tiene una escuela de belleza, se llama Academia León. Imagínate, así lo hacen como enseñan. Me ha tocado tener problemas con la señora Guadalupe, ya que un día la expuse por una mala aplicación de pestañas sin decir su nombre y me amenazó que me iba a demandar y demás cosas. Y hace poco a una cliente y amiga mía le quemaron el cabello también y se lo dejaron de colores. Pero bueno, está bien que la sigan recomendando por dar incentivos a la gente. A mí me gusta que me recomienden por buena, no por barata. No sé cómo hay personas que la siguen recomendando. No quiero ni imaginar cómo van a salir los que estudien ahí. Karen, sí la recomiendan mucho porque esa persona lo pide y regala trabajos con tal de que la recomienden. Una vez me contaron una experiencia de ahí que le ofreció ponerle pestañas gratis con tal de que la recomendaran en la escuela. Pero para su mala suerte, a ellas también les hizo un mal trabajo en su cabello. ¿Tú crees? Si con el cabello lo hace mal, ahora pone tus ojitos en sus manos, está súper crítico. Pero esas personas pintan su mundo de fantasía porque hacen pésimo su trabajo y andan navegando con bandera de que son las mejores de la zona. Por eso te digo que qué bueno que alzaste la voz porque nadie lo hace y se queda con su mala experiencia. Aplícanlo de siempre, de ahí te regalamos una queratina. Ahí te damos solución pero para que no las quemen de su mal trabajo. Y digo, si al final hacen eso, ¿por qué mejor desde un principio no se esfuerzan en hacer las cosas bien? Mi hermana es estilista, si gustas puedes acudir con ella para que te revise tu cabellito y si está en sus manos, el poder ayudarte. Sí, Tlali, muchas gracias. Ojalá varias personas lean mi post y ya no se expongan porque los ojos, si está más delicado. Karen, ojalá y a ver si las que tanto recomiendan el lugar dejan de hacerlo ya que varias chicas confían y se encuentran con lo contrario. Sí, Tlali, amiga guapa. Pues fíjate que yo la he recomendado con muchas conocidas mías y siempre regresan súper contentas. Por algo debe ser su gran éxito y que siempre tiene lleno su salón de belleza. Postdata, nunca me ha pedido que la recomiende. Te quiero, amiga Tlali. José, amigo. Cada quien cuenta a cómo le va en la feria. Y qué bueno que a tus conocidas no les ha pasado, sino el que quedaría mal serías tú. Pero te entiendo, debes defender a tus patrocinadores. Saludos, amigo. Yo también te quiero mucho. Sí, Tlali. Recomiendo a quien se lo merece. Y obviamente, Ambienteca tiene puros negocios socialmente responsables. Ojalá te sumes pronto, hermosa. José. Pues muy responsable que digamos conmigo no fue. Porque me echó a perder mi cabello hasta reconoció que no ve bien. Si no ves bien, cómo haces trabajos en donde tu vista es de tu principal herramienta. Ojalá que ninguna de las personas que recomiendes le hagan algo así. O peor, porque también eres el problema. Vas a ser tú. Sonia, ¿ves? No eres la única. Somos un chingo de gente involucrada, diría la canción. Sonia, ¿a ti qué te hizo? Seré chismosa. Karen, quemadura de segundo grado en unas cortinas. Perdí el largo de tres años en mi cabello y me salió costosa y dura la curación de la quemadura. Miren, le quemó aquí atrás. Miren. Ay, Dios. ¿Con la plancha o qué? Ay, cuando está emplanchando y luego te sientes aquí en la oreja. Hasta brincas. Ahora imagínate. Mira nada más. Sonia, qué poca. Si yo estoy súper enojada por lo que me hizo, no quiero ni imaginar cómo estuviste. Espero te hayas recuperado adecuadamente y por lo que te hizo, yo hubiera procedido de otra manera, ya que te dejó lesiones físicas. Luma, poca ma. Yo la demandó, pero la siguen recomendando. Lo peor es que la profesional le dijo que era su culpa por no usar sus productos en el mantenimiento. Que era mi culpa, como había quedado el cabello de la quemadura, dijo que era normal porque mi cuello necesitaba aclararse también. Ay, no te creo. ¿Sonia es neta? Sí. Sí. Que María en alguna ocasión que la recomendaron. Etiqueteé a mi amiga la de la quemadura. Ella ni siquiera la mencionó, ni el mal trabajo y ella sola respondió que ella tenía la culpa sin saber darle el mantenimiento adecuado y tener una piel tan sensible. Karen, sí, dijo que el cabello quedó bien feo porque no compré el shampoo de su línea y de la quemadura dijo que era normal. Creo que le molestó un poco que le pidiera que me quitara el gorro porque ya no aguantaba el dolor. Ahí fue cuando me di cuenta que ya había valido mi cabello y mi cuello porque salía mucho humo. Ya ni modo. Al principio pensé que había tenido mala suerte y pues bueno, ya después he visto y escuchado otras experiencias y pues bueno, ya pasó. Si es cierto, también dijo eso en público. La neta es que yo me conformaba un disculpa, me la cagué, pero hasta de pendeja quedé. Sonia, usted tiene la culpa por tener piel sensible, pero yo le doy una rementada de progenitora, una quemada de hocico y otra en redes sociales por pendeja. A mí con un disculpa, mares, me pagas mi dermatólogo y de paso una demanda por intentar, por atentar contra mi persona. Neta, ¿cómo puede haber tipas así? Viri, no sabía si darle me encanta o me divierte. Poca mare. Yo de paso le pido que me regrese mi dinero, le exhibo en sus redes sociales y hago arder de camachalco. A mí me gusta mucho su servicio de Shalom. Y para demás estilistas que la critican, volteen a ver sus salones tan feos y anticuados que tienen. Rocío, pues no sé si ya viste lo que me contestó y el comentario de la otra chica donde la quemaron. Ojalá no te pase algo porque es horrible que te hagan algo en tu cabello. Rocío, no es el lugar, es el trabajo. Qué bueno que a usted le ha trabajado súper bien y no ha tenido ese tipo de experiencias. Lashez, pues se supone que tú eres tan buena, ¿no? Porque tienes ese salón tan anticuado y con olor a pintura. Rocío, ay señor. Rocío, con olor a pintura porque apenas lo pinté. Anticuado, pues no sé a qué se refiere con anticuado. A lo mejor porque usted, como toda una señora, prefiere colores oscuros. A nosotras nos gusta mucho el rosa. Le invito a ver cómo está otra de mis sucursales con una arquitectura muy moderna y acabados en mármol. Buenas noches. Rocío, es más, por si no lo sabía o ha investigado bien, nosotras no hacemos este tipo de trabajos. Es más, ni estilistas somos. Lashez, la ignorancia representada en un solo comentario. Bebé, jamás he visto una publicación donde te quemen porque hiciste un mal trabajo. Al contrario, a comparación de otras que ya vimos que no son unas guantas, sino medio tecamachalco. Rocío, tienes razón. No importa que te quemen y te dejen cual sacate podrido el pelo o te hagan porquería de cortes. Lo importante es que su salón se vea bonito. No sabía si darle me encanta o me divierte, pero tienes toda la razón. Por dos. El salón anticuado. Y sube una foto de su salón al que le están diciendo que es anticuado. Nunca falta la señora refinada que quiere defender a su favorita. Por lo menos tú sabes trabajar excelente, nenai. Tu trabajo habla por sí sola. Sigue brillando, hermosa. Esto ya es otro chisme. Aquí ya es pleito de este con... Con esta persona que creo que es lashista, ¿verdad? Porque ahí dice lashes. O sea que no es estética. No hace cortes ni planchados. Pero le estaban tirando a ella. Yo solo he ido una vez y salí decepcionada, pues solo pedí las puntas y me lo dejaron súper corto y disparejo. Me costó tres años en crecer. Mira, no eres la única a la que le han desgraciado el cabello ahí. ¿A ella qué le hicieron? Pregunto para que la gente que se ofende de mi publicación vean que no es chisme ni nada. Pues básicamente lo mismo. Le cortaron mucho más de lo que debía real. Le dejaron un dedo o máximo dos largos de un lado. Te estoy hablando de que eso fue por ahí del 2018 más o menos. Yo supuse que solo había sido un error, pero evidentemente jamás regresamos. Y lo peor es que siguen teniendo gente. Las cosas caen solitas por su propio peso. Y ahorita leyendo a toda la banda a la que le han desgraciado el cabello, pues no me fiaría tanto ahora. Y pues la verdad sí me da mucho coraje leer los testimonios de este post. Justo porque ya me tocó verlo. Desde mi perspectiva, creo que como la mayoría trabajamos y tratamos de hacer nuestra chamba lo mejor que se pueda y definitivamente seguirnos capacitando para seguir a flote. Y en mi caso, como el de muchas y muchos, los clientes recomiendan nuestros servicios. Lo peor es que paso por ahí y me ven con odio. Aún así les pagué lo que me cobraron. Karen, porque nadie había expuesto su caso. Qué bueno que lo hiciste para que se les caiga la venda y las personas que recomiendan lo piensen dos veces. No te preocupes, ya viste que no fuiste la única. Así es su trabajo. Aparte de eso, un maltrato de las personas que laboran ahí. A mí también me pasó una mala experiencia. Fui a hacerme un efecto de color y suchalana. Una tal Sophie me lo dejó bien feo y me daba unos jalones bien feos en el cabello que me quejo y que me dice que me lo peinara yo. Y que la mandó a volar. Le dije que para eso estaba pagando un servicio y jamás regresé. Aparte se ve que son recriticonas y chismosas. Chío, súper son. Qué bueno que la gente se va dando cuenta de la clase de personas que son y no que andan por la calle diciendo que son hermanas samaritanas, sororas, etcétera, etcétera. No agraviando a las presentes, ¿verdad? O sea, se se me se nosotras. Lo que más me impactó, que dice que no ve bien, entonces para qué hace un corte o algún trabajo sobre cabello. El cual sabe perfectamente que su vista le está afectando. Aquí ya hubiera acudido a un oftalmólogo por lo menos. Pero si te hizo mal el trabajo, se quiso escudar con eso, lo cual es pretexto. El hecho que hace mal su trabajo y punto lo lamentamos mucho, amiga, por lo que te sucedió. Edgar, siéntese, señor. Luis, usted haga pizzas y lleve al ratón al anexo. Córrale, señor. Edgar, ya sé. Es lo que más me dio coraje. Gracias, amigo. Karen, lo peor que te lo dijo y aparte que regresarás a que te lo componga. Supongo te va a pegar cabello o qué. Mal servicio, lo siento. Ya ni siquiera me dijo nada más. Exacto, a mí me pasó algo similar. Fui a esa academia a hacerme un permanente y mi cabello estaba largo. Pero ahí me lo quemaron, me quedó el cabello rojizo y quebradizo y no tuve otra solución más que cortarlo. Hasta los hombros, porque a dónde fui que me lo cortaran. Me dijeron que sí me había hecho extracción de color porque me lo maltrataron demasiado. Bueno, no es grosería, pero si las profesionales lo joden, imagínate si vas con sus alumnas a prestarte como conejillo de India. Antes saliste con pelo. A mí me arruinó las pestañas y estuve en riesgo de infección. En sí, hasta ahorita en Tecamachalco, no hay quien sepa cortar cabello. Hace tiempo fui con ella igual, no me gustó. Y el día domingo fui a otro lado y terminé rapada por el mal corte que me hicieron. Lachez, algo así pero más chueco. Está el mío, solo que a nivel de la nuca y lo demás largo hasta la cadera. O sea, ¿cómo? ¿Cómo se lo dejó tan disparejo? ¿Cómo que está a nivel de la nuca y lo demás hasta la cadera? Es que no subió fotos de cómo le dejaron el cabello. Y la única que la defendió salió por patas porque todo mundo le fue a decir de cosas. Ay, no, de verdad con esta gente. ¿Cómo que no mira? ¿Y cómo corta el cabello? ¿Y cómo? Ay, no. Ah, les dejo el chismecito para que lo comenten. No. No. Adjustás guapá. colaboreal. Continuamos. Ay.